BELLA, nosotros estamos aquí arreglando el patio porque yo quiero poner el jardín, hacer como un jardín aquí atrás, pero no sé cómo hacer esto porque esto está como complicado, mucha vaina, muchas cosas que no, muchas cosas tiras innecesarias, no se puede botar nada porque eso son cosas de los vecinos de abajo, entonces yo no sé de en qué lado pongo ese jardín, si la pongo, yo estaba pensando, pero déjeme poner la cámara para allá, hola, Carmer Pre, de Puerto Rico, mira, yo estaba pensando, ponerlo, ponerlo aquí el jardín, en esa parte de ahí, pero no sé si se va a ver bien por esta vaina y que eso es la puerta que va a bajar, por esa, yo no entendí, aquí, pero es que aquí, yo lo quería poner ahí, aquí todo, pero aquí los vecinos tienen eso ahí y yo no quiero poner la mano a eso ahí porque bueno, no, entonces también estaba pensando en esa esquinita ahí, ay no sé dónde pongo el jardín, mis bellas, yo creo que este lado, miren, ya yo me lo limpio para ponerlo aquí, poner todas mis plantitas ahí, pero hay que ponerle como algo ahí, no sé, ¿qué ustedes creen, mujeres? ¿cómo hacemos esto? complicado porque yo no tengo mucha experiencia, tú sabes, no sé, pero, no sé si ocupe esa madera o los vecinos, porque eso de los vecinos de abajo, estaba comprando todita mis plantas y en eso me pasé todo el día, no encontraba la planta que yo quería, un show, un lío, porque las plantas, la mayoría van a ir allá en mi cuarto, en mi cuarto no, arriba en mi casa, pero yo quiero bajar las que son de, porque las que son de interior, las que son de estar en la casa, dejar en la casa, y las que son que pueden estar aquí abajo, dejarlas aquí abajo, pero no sé, esto está difícil, esta ya es súper grande, pero está como mal hecha, bien complicada está la cosa, mira toda la hierba que Mujer arrancó, y entonces la pregunta del año es, ¿dónde vamos poniendo esa hierba? muévelo, 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 allá arriba va a quedar mi jardín, súper bonito, y voy a poner mis muebles, yo tenía un mueble aquí, bien bonito, lo veo si no me lo he botado, de sentarse, que lo compré carísimo, yo lo había podido poner en mi jardín, porque yo quiero poner un ladito, para cuando yo quiera bajar aquí abajo, a coger el aire, porque tú sabes que ya estamos en verano, entonces cuando yo quiera bajar, a coger el aire, relajadamente, tú sabes, a coger vitamina E, quiero bajar para acá abajo, pero yo necesito tener una vista linda, eso no es así a lo loco, ¿no mi amor? muévelo, muévelo, yo tengo este polo che, se camina el cabello, que me lo puse con unos short, y unos zapatos, tengo que conseguirme una bota, para poder trabajar en este jardín, yo se ríe, y cree que yo estoy relajando, María Delphi, hola, no, porque es que tú tienes que ponerte bota, porque esta vaina, esto es un trabajo duro, porque Muggera me dice, Muggera dice que cuando él tenga, cuando él tenga una casa, que va a hacer esto, que va a hacer aquello, pero yo le digo a él, que ya nosotros tenemos esta casa, que el que no sea de nosotras, pero aquí es que nosotros pagamos, renta, que hay que resolver, y después, si uno dio bendicio a uno, con una casa, pues, pero uno tiene que empezar, con lo que uno tiene, a Dios, tú sabes lo grande, que es esta yarda, esto es grandísimo aquí, pero está todo de Buañingao, nadie le pone asunto, mi solar era 25, de metros de largo, por 15, no, 15 de ancha, por 15 de largo, y yo no sé, los cantos son dos metros, ni nada, tienen que hablarme, en otra dirección, mija, yo creo que la tenés que irte, a buscar mis secantes, ahí en la bodega venden, no, pero ven en corona, a 350, y cuántas de esas tú quieres, una dos más, pues yo puse arriba, aquí es de esas tú quieres, ya están, amanecieron, pisadas, pisadas, unas cuartas, y te le voy a dar otro avance hasta allá, termino, y me pongo a hacer este, y voy a ver como, me ingenio para meter, de poquitos en la bolsa, que ellos, después que estén en bolsa, ahí te den un pino, aquí me lo regaló, un poco, dos paquetes de esas, lo único que hay que poner, que pese mucho, si pesa mucho, no se las llevan, y entonces, baby, ¿cómo tú me vas a arreglar, para que yo ponga mis maticas ahí? es que eso es lo que nosotros, me más contigo, buscar las córneras, que hay patitas, mira, pero que había pensado, y se pueden ocupar esas, no sé de quién serán esas, sí, porque si tú me la pone ahí parejita, yo puedo poner ahí, dos plantas, no, pero aquí tenemos que poner, eso estaba pensando, cómo conseguí un oblo, no, aquí es del vecino de ella, claro, es mejor poner como doblo, y ponerlo ahí, bien nice, ¿sabes cómo se para así? para que no se caiga, para que no se caiga, para que no se caiga, entonces para acá y acá, allá y allá, y no se caiga, ¿qué? y cómo tú haces, what? es que eso hay que ponerlo, son plantitas, no, algo que se, eso tiene que dar fin, no por esa palma, no se va, eso no, además tú no me puedes hacer, algo muy elaborado, porque tú sabes que yo soy, que me vivo moviendo mis cosas, y cómo, es como que tú pones una tabla aquí, y otra ahí, y pone la tabla allá, para poner la matita, daste, y dímelo, que lo que es, que lo que es, aquí mi hija, siendo mi jardín, y no encuentro, no encuentro la forma, ya no me está dando idea, así, mira, ahí hay uno, nada más falta otro, no, ahí hay, ahí hay dos, utiliza esos dos, ahí ven el trasero de mi esposo, bien bonito, ñaño, muévelo, si, Omara, dímelo, cómo tú estás, si, está bonito el día, no está nada frío, mi amor, entonces yo, estoy aprovechando, por hacer mi jardín, aprovechando también, eh, el marido, tú sabes, la situación, marido no descansa, ya papi, ya, pero papi, tú ves, que tú te esmera, a marido no la hacen descansar, tú ves, ajá, y la otra, mírala ahí, ponla, ni le gusta el perreo, mí, se pone caliente, cuando, este, por ejemplo, déjame, y, 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 a buscar en hacer esa año allá arriba porque si no mija el año si no le dan cerveza no mueve un sol déjame irme a la bodega antes de que te verse de guanyang hay que ponerse más cari cuanto para la bodega baby boquera tiene el pelo negro moquera tiene el pelo larguísimo los muchachos también esta gente no se han recortado ninguno pero ustedes saben mujeres que notamos no yo te voy a enseñar la planta te voy a enseñar la plantita que tengo allí todas están bellas preciosas y lo que yo voy a hacer es que le voy a sacar higito para ponerla para sacar más estoy emocionada me la compro no como que le compré la cerveza ahora la bodega para la cerveza mira aquí yo tengo toda la planta porque yo la tengo que trampa trasplantar mira qué belleza están tan linda mira tuve esta que yo tengo en agua ya está esta yo la tengo para para haciendo higito está tan haciendo higito por eso que tú la ve así en agua pero no toda yo la compré alguna yo la yo me fui yo me fui al monte mi amor a buscar alguna mira qué linda está está mira esta tengo que sacarle un ojito mira qué bella yo tengo que mira esta esta la arañita yo tengo que sacar mira qué belleza mira qué cosa más linda cómo están mis nenas cómo están mis nenas lindas ella sabe que yo yo le hablo yo le hablo mira esta esto es lo más hermoso que yo podía haber comprado y esa y la hay que yo la tengo todas aquí pero yo la voy a arreglar yo la voy a arreglar y después le voy a mostrar pero quiero quiero sacar un ojito para los platos los platos para que tú quieres platos los zapatos para que te van a bajar para abajo ya hoy yo le tengo que buscar los zapatos entonces no no hay luke for you espérate chica yo te yo te hablo ahora para atrás yo voy a buscar la cerveza y a buscarle los zapatos los niños porque quieren bajar para abajo para la yarda y ahorita yo te sigo grabando ahí abajo para que ustedes vayan pensando ahí cómo es que vamos a hacer eso porque yo solo no voy a poder y ustedes no ayudan a uno vayan pensando ahora bye